Hoy llegué a la oficina principal de FanCenter. Mira, estoy muy feliz porque por fin ya tengo este FanID. Eso es muy fácil. Hoy por la mañana me registré en el website y después por la tarde llegué y todo está listo. Todo es muy fácil y demasiado rápido. Aquí hay más de 200 voluntarios que te pueden ayudar. Hablan muchos idiomas y español también. Hay 70 cajeros y un montón de gente que sabe cómo hacer todo bien y rápido. Estoy muy feliz. Estoy por fin lista para mi selección y para todos los partidos. Ahí vamos, Colombia. Ahí vamos. Aquí me encontré con mi colega mexicana de Telemundo. Imagínese, Rusia es un país grande, pero por todos lados hay alguien de nuestra cultura. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de ver niñas tan inteligentes, tan guapas, colombianas, rusas aquí en... Paesas. Colombiana, paisa. Aquí en Moscú. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Leti Q. Leti Q. Entonces, ¿estás amañada en Moscú o no? Estoy amañada es que si me acostumbre ya. Sí, es una palabra muy paisa. Ah, pues mira, no sabía, disculpa. Ella no sabía. No, es que no soy paisa, pero me encantan los paisas, amo Medellín. Y no estoy amañada porque fíjate que el clima me tiene loca. Salgo, me da calor, me pongo una chaqueta, después me llueve en la cabeza haciendo reportajes como tú. Entonces, la lluvia y todo me tiene un poco sacada de onda, pero me encanta aquí y la gente ha sido fantástica. Sí, puedes enseñarme algunos movimientos mexicanos porque yo sí puedo bailar un poquito de salsita, pero quiero aprender algo de mexicano. Pues mira, en México bailamos la quebradita que es así. Así. No, mira, tienes que agarrar, es la quebradita. No tenemos el chiste para nada que tienen las colombianas porque nuestros bailes no son así. no te digo, que son puras como el Jarave Tapatillo... Son puras payasadas, nada 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 sexy Aci es las mujeres mexicanas simpáticas, hermosas, tienen mucha carisma e inteligencia así somos Telemundo y Telemedicine juntos en Rusia Gracias, Balshoi.